Bueno amigos, empezamos con la segunda parte del video y pues acá nos encontramos donde es doña Lucrecia y allá está ella, aquí están sus hijos, aquí está, ¿cuál es Rambo? Rambo, Rambo Chach, no hace mentira, él es Rambito, él así dice que se llama, ¿verdad que sí? Él dice que le gusta Rambo y bueno pues ya le hicimos la entrega a Dayana y a sus hermanitas y además amiguitas Y no le dimos más juguetes porque casi no venían juguetes, como era más ropa entonces casi no venían juguetes Y era más roca para varón y para ella casi no venían juguetes Ahora para la nenita, como dijeron de que la otra vez le habían traído a él Entonces mira nene, una tu camisita para que vayas a estudiar, mira Toma, esta es tuya, esta es tuya, mira ¿Cómo se dice? Mira, ay, vale Aquí viene, aquí Nena, mira, estos son tus juguetes, mira nene Oye, al parecer ¿qué tiene la nena usted? Este, mira que ella tiene esos granos, ¿verdad? No sé Porque cuando empezó fue con unas bombitas como que maduran y después ahora pues se le fue engrandando Entonces como ahora yo no tengo como comprarle medicina, ¿verdad? Yo así como Montecito lo estoy curando Ah, sí No sé, para ponerle la ropita le cuesta mucho Entonces por eso yo lo mantengo casi así porque Para que no le pele porque le pongo la ropa, la ropa le pela la herida Gracias Entonces yo por eso yo lo mantengo así a la niña Es como un tipo de varicela pero a ella le está dando esa varicela que es así bien grande Sí, como que juega de... Porque bien dicen que hay una que le da a los niños y una que le da a los grandes Y a ella como que le está dando esa de los grandes Ajá, de los grandes Y eso es malo, imagínate Bueno, la más grande que tiene es la que está ahí Sí, y por eso es que ella anda sin su blusita porque a la hora de ponérsela dice ella que le duele Porque a ella es una herida que es bastante grande Y a la hora de que está con la blusita y ella suda El sudor le cae hacia la herida y le duele más porque arde Y el calor De día, de día, de día, todo el día pasa llorando con el dolor porque eso duele y pica Sí Sí, eso es verdad Yo tengo un puño de cicatriz en la panza Sí, sí, eso es duro Pero son chiquitas, a mí me... Pero, o sea, a mí me agarró que a los 10 años y tal vez yo como que aguantaba un poquito más Ella está pequeña y lo peor que es nena Y son grandes y a mí también me salieron grandes Pero como no me los rascaba, solo quedaron los puntitos marcados, ya no se me borran Sí, pues la verdad que está duro eso, pero ahí primeramente ella se va a curar, ahí va a ver ¿Qué es tu pantalón? Mira, mira Rambita, te trajo tu pantaloncito Él los quería venir a conocer A ellos, pero como venía solo de vuelta, dijo aquel, porque vino y el chofer que lo traía, pues ya tenía que ir a hacer otras cositas Y pues le dijo que solo de vuelta vinieron, pues y se fueron Él no quería venir a conocer a ellos, ven, a los nenes Gracias Él se llama Don José Castillo, ¿algunas palabras que le quisiera decir a él? Le dieron a Don José Castillo que muchas gracias Yo no lo puedo pagar, pero el que está ahí arriba sí lo va a pagar Y lo va a bendecir, que Dios le siga bendiciendo lo que está haciendo por mí Bueno, gracias a Dios, tal vez Dios quiera algún día me puede ayudar más Yo no tengo como pagarle, pero Dios el que está ahí arriba sí lo va a multiplicar lo que él me ha dado a mis hijos Así que lo agradezco mucho Bueno, ahí fueron unas palabras ahí para Don José Castillo Y pues yo también les digo muchas gracias a esas demás personas que han apoyado A gente que verdaderamente lo necesita Sí, así es como a la nena le vinieron solo sus juguetillos Ahí están los juguetillos donde ella está jugando Ya está jugando, tranquila Hasta con carritos del nene está jugando también Lo bueno es que no pelea Bueno, es que nene, algunas palabras que le tengas que decir a Don José Castillo ¿Qué le puedes decir? Rambito Habla ahí Muchas gracias, Dios lo va a bendecir Ay, tan lindo Nene, ¿tú qué le tienes que decir? Díganme que muchas gracias que él le está ayudando a mi mamá Mi mamá no tiene piso para comprar nuestros juguetes o algo Pero díganme que muchas gracias que algún día Dios los va a bendecir Ay, tan lindo Ay, se van a salar a ver Sí, bueno, hace mi profesor Sí, tan bonito Bueno, pues aquí está la bolsita donde pueda meter su ropa Ahora si no, de una vez la van a alzar O no sé, ¿verdad? Sí Bueno, muchas gracias a Don José Castillo Por todo esto que está haciendo Sinceramente Dios Algún día lo va a bendecir grandemente Por todo, por todo lo que está haciendo con estas personas tan lindas, ¿verdad? Y, bueno, tal vez ellos no se lo pueden pagar Pero Dios se lo va a multiplicar al triple Y lo va a bendecir siempre Muchas gracias Que Dios te lo bendiga Y, bueno, aquí están los niños Miren su carita De que tienen su ropita nueva Sus juguetes nuevos Sus carritos y todo, ¿verdad? Sí, gracias a Don José Castillo Que están ahí jugando Tienen esas sonrisas Y, pues, muchas bendiciones para que tengan su vida Don José Castillo Leche Sí, esos son los juguetitos de la nena Ahí está jugando Sí, ahí está jugando Y, bueno, pues Gracias a todas esas personas tan lindas Y bendiciones a todos los que nos están viendo Y todos los que nos van a ver también Sí, porque Este, Don José Castillo Dijo que Que para la próxima vez que venga Tal vez él se desocupa un poco Porque la verdad que yo sé que Para muchas personas es complicado ya Tener un día libre, pues Y, pues, si lo tienen Es para comprar cosas que ellos no necesitan Pero hay unos que se toman ese tiempo Y dicen, bueno, voy a comprar tal cosa Esas cosas que miran a Caba Y, pues, ellos se tocan el corazón Y dicen, le voy a mandar algo Aunque sea a sus niños O ya personas adultas O personas ya, ya así de tercera edad Más que todo, pues Y él dijo que no le quedaba tiempo tanto, pues Porque la verdad eran muchas cosas Que él trajo, calzonetías, imagínense Este, buscar talla para así como El niño que está ahí De Yanarancao, Rambito O la nena O Dayana Y sus hermanitas Imagínense Eso ha de costar Y, pero Él gracias a Dios Él quiso traerle unas cosas Él los quería conocer Pero lamentablemente no pudo Pero tal vez dijo que Para la otra va a venirse Ajá Para la otra dice Que va a tener más tiempo para venir Entonces el niño que va a venir aquí Porque decía Que yo quiero ir con Rambito Sí, más a Rambo mencionaba Están para Rambito Y su hermana Ajá Se sabe los nombres Se sabe los nombres de todo Sí Lo malo que como no No contaba con mucho tiempo Sí Entonces no pudo venir Porque él sí tenía muchas ganas de venir Pero no pudo Quería venirlos a conocer Pero bueno Primeramente dio la otra vez Yo lo cuido donde él esté ¿Verdad? Porque su camino Solo Dios sabe Por uno ¿Verdad? Sí Tienes razón Sí Yo siento que yo tengo eso El dolor ¿Qué hace? Como duele Porque yo también lo tuve Y jaja Da un dolor Y a veces da fiebre ¿Verdad? No crees Da fiebre Y mira que Se te sube una temperatura Que no Te imaginás Como que Como que estuvieras Hirviendo algo En el juego Así mero Te pone Calientisísimo Mira Lo que hay que hacer Es echarle esa ávila Digo yo Para que le Me pones un poquito Para que no Miren Cuando se le Este fue la primera Que se le vino En la cara Miren Fue esa Donde está esa mancha Blanca Oh Pero Ese fue el primero Que se le vino Imagínate Pero ya se le secó Ya va Esa sí va Ajá Pero la que tiene más ahí Miro yo Es la que tiene pegado Al bracito Ajá Sí Es una gran llaga La que tiene Y Ay no Y no le ha Abrotado En todo el cuerpo No Solo esa partecita Ahí Pero no creo Que le siga Abrotando Porque si no Ya le hubiera Abrotado Ajá Pero Casi no Se le han salido Todo Uno por uno Se le viene saliendo Mmm Se seca Uno Después Ajá Ajá Mira En el pescuecito Aquí También Salita Dijo Sí También Salita Dijo Sí Sí Tiene ahí Y son Grandes Ustedes Como que fueran Que más Para acá Sí Son grandes Pero ahí Como le digo Va pidiéndole a Dios Primeramente Dios Ahí se le va a quitar Aunque sea Como el tratamiento De eso De Montecitos Que ella le hace Primero Dios Se va a curar Porque no le puede Dar antibióticos Porque no tiene Ajá No tiene dinero Como café Bueno Y pues Ahorita Ya mero tenía un accidente Yo aquí Porque Ya Ya mero tenía un accidente Yo ahorita Ustedes Ya me paraban El gran perrón Que está aquí Está chiquitillo Bueno Yo sí Ayer Ayer sí Iba a tener Un accidente Porque veníamos En el bus ¿Te recordás Que yo te dije Que andaba allá Por la nueva Ajá Y como se llama Andábamos con mi mamá Porque andábamos Comprando unas cosas Para que ya no teníamos Una casa Entonces veníamos En el bus Pero como hay unos 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 que manejan Unos buses Que son bien locos Para manejar Mire que venía Una pipa Esa de agua Ahí cabal en el cruce Ahí por Santa Clara Algo así Venía el bus Venía el bus así Y venía la otra pipa Por poquitos Y pegaban a dos Mira Ay yo me asusté Y solo que yo venía Adelante Mi mamá también Venía adelante Y yo Ay yo cuando Vi que venía El bus así Y yo dije Ay aquí me espero Dije yo Aquí llegó Y como se llama Ay pero el señor De un solo frenó Y se hizo A un lado Y el de la pipa Solo le pasó Pitando Porque él tuvo la culpa Venía muy rápido En una vuelta Y venía muy A la orilla Del otro casil Y el señor Ya no dijo Nada Pero cabal Se vio donde venía La pipa Cabal De darle a la camioneta Y yo Ay yo me asusté Que yo me quedé Hasta muda Y toda pálida Ya no dije Nada Ahí en el Como se llama Bueno y pues El motivo De esto fue Ya cumplimos Ya con entregarle A Rambito Y a José Y aquí está La mamá Que dio unas palabras Ahí de agradecimiento Y bueno Los dejamos Con este video Por acá Muchas gracias Ahí a las personas Que ayudaron A estos niños Y que han ayudado Doña Lucrecia Saludos para ustedes Bendiciones Donde quiera que estén Y hasta la próxima Adiós Adiós